¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo primero que quiero decirles en esta columna es que la misma va a salir los días lunes y viernes. Y en segundo lugar, agradecerle a Cacho Corrales que en piquete de ojos subió nuestra primer columna y nos recibió muy bien, por cierto, así que le quiero agradecer mucho a mi amigo Cacho Corrales. El tema de hoy es la incoherencia, la disparidad de opiniones. Una cosa es que cuando el tiempo va transcurriendo, uno pueda cambiar en alguna oportunidad un pensamiento porque el mundo cambia, porque las cosas van cambiando y porque uno debe amoldarse al mundo en sí. Y otra cosa es cambiar permanentemente de idea, de opinión, de compañeros, de partido político y de todo lo que sea para buscar un reacomodamiento particular y propio para beneficio propio. Por eso las cosas nos van mal. Dijo Solá en un momento, Chiche Dualde es el pasado. Hoy está con Chiche Dualde. Dijo Solá hace algún tiempo atrás, cuando votó en contra de la 125 a pesar de ser del frente para la victoria, es importante que los diputados podamos tener independencia y votar en contra de un proyecto que presenta nuestro partido, porque esto es ser honestos con nosotros mismos. La Presidente mandó el proyecto para adelantar las elecciones de Narváez y Macri, dijeron que el proyecto estaba bien, que la idea era buena y que iban a votarlo a favor. Dijo Solá, que integra la unidad con esas dos personajes, con esas dos personas de la política. Si le damos el camino al gobierno, la unidad con de Narváez y con Macri se rompe. Por lo tanto lo vamos a conversar. Terminaron de Narváez y Macri votando en contra de lo que decían que estaba bien. Se contradijo Solá con aquella opinión cuando votó en contra de la 125 a pesar de pertenecer al frente para la victoria. No queremos dar quórum y no lo vamos a dar. En todo caso que lo arme el quórum el oficialismo para tratar el adelanto de las elecciones, lo decía la oposición. Día miércoles, día jueves, se llevaba al Congreso, a la Cámara de Diputados, la propuesta del campo para tratar el tema de las retenciones a la soja. Es imposible creer que el oficialismo no dé quórum, deben dar quórum. Después discutimos y si en todo caso tienen que ganar, el oficialismo que gane, pero por lo menos lo discutimos, tiene que dar quórum. 24 horas de diferencia. No dan quórum para una cosa, piden que se dé quórum para la otra. Lo mismo para el oficialismo, pero al revés en el tiempo. Estas cosas de ir de un lado para otro de acuerdo a la conveniencia, ¿me entienden? La lista de Barrio Nuevo y de Sadi en Catamarca fue apoyada por Kirchner. Antes de que se dé el resultado de las elecciones, Barrio Nuevo y Sadi dijeron que no tenían nada que ver y que no estaban para nada de acuerdo con lo que hacía Kirchner y que con Kirchner no tenían nada que ver. Estas cosas pasan en el país. Mientras, como sea vicepresidente, no tiene cabida en la Unión Cívica Radical. Además, fue echado por un tribunal de ética. Por lo tanto, tenemos que analizarlo muy bien. Pero mientras sea presidente, no tiene cabida en la Unión Cívica Radical. Eso antes. Ahora, estamos analizando la unidad entre el cobismo, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica para integrar un frente que en todo caso hasta podría ir y llevar como primera figura a Cobos, Morales, presidente de la Unión Cívica Radical. Estamos conversando y queremos un acuerdo porque con el acuerdo se beneficia al país, gobierno y gente del campo. Hace un año y medio que están conversando. Se beneficia el país y ambos quieren el acuerdo. Un año y medio el país está fundido, no por lo de afuera. El país ya viene con un desastre por lo de adentro, campo y gobierno. Si los diputados oficialistas no dan quórum, volvemos a las rutas, decía Biolcati y Buzzi. ¿El periodismo que los critica y se están amenazando con volver al corte de la ruta como en marzo pasado? No, bueno, esa fue una expresión del momento, pero en todo caso veremos qué protesta tenemos. Nosotros no presionamos ni desestabilizamos, dijo De Angelis. Nosotros luchamos por lo nuestro. No dieron cuero los oficialistas, los diputados del oficialismo, dijo De Angelis. En el interior me pidieron los nombres de los diputados que no fueron al Congreso, no van a poder caminar por las provincias. También esto lo dijo Carrió, pero digo, ¿no? De Angelis y cómo modifica su posición. Después del no positivo de la 125, se decía a través de la gente del campo. Bueno, ahora solucionado el tema de la 125 no está solucionado el problema del campo, porque el campo no son solo las retenciones a la soja, el campo es la leche, el campo son los productos regionales, el campo es la carne. Acuerdos con la mesa de la concertación sobre leche, carnes, productos regionales y algún pequeño descuento en alguno de los cereales. No se toca las retenciones a la soja, todo atrás. Lo que queremos es que se bajen las retenciones a la soja, Buzzi, Biolcati. ¿Retenciones cero, Buzzi, Biolcati? ¿Retenciones cero, Buzzi, Biolcati? Bueno, no, nunca dijimos que las retenciones tienen que ser cero. Hay que bajarlas, hay que negociarlas. Así no se puede, ¿no? Lo peor del peronismo está en el Gran Buenos Aires, y lo tiene Dualde, decía Kirchner. Su elección y su triunfo depende de la misma gente que él criticó y que estaba con Dualde y que hoy está con Kirchner. Tres años pasaron. Y después las cosas que nos hacen muy mal. Las cosas que nos hacen muy mal. Estas cosas que se van anticipando como un permanente hundimiento. En el verano se viene la crisis energética y se termina todo, y el gobierno no sabe qué es lo que está haciendo. Pasó el verano, el más caluroso de los últimos años, con muchos aires acondicionados más que el año pasado, y en realidad los cortes que hubo fueron los mismos de toda la vida, con radicales, con militares y con otros peronistas. Exactamente igual, no pasó nada. No hubo tal crisis programada por la oposición. Es imposible que Aerolíneas sigan funcionando en manos de Marchand. La están despedazando. El gobierno que trae Aerolíneas al gobierno, al Estado. Así no se puede traer. Nos van a hacer un juicio que vamos a terminar pagándolo todos los argentinos. La oposición. Las AFJP deben volver a estar en manos del Estado. El aporte de los jubilados. Porque las AFJP responden, y es un gran negocio para los particulares. La oposición. El gobierno que las trae a las AFJP al sistema estatal. Quieren traer las AFJP al sistema estatal y le roban la plata a los que aportaron, porque se la van a robar ellos en el futuro. ¿Entienden, no? No se puede así. Hay que irse del FMI. No puede ser que el FMI esté determinando permanentemente qué es lo que debemos hacer y pidiéndonos achicamiento en la educación, en la salud, en la justicia, y achicamientos en los sueldos, en los salarios y en el personal. No se puede seguir más así. Estos ajustes no sirven y nos hunden a los argentinos. No fuimos del FMI, la oposición que pedía esto y que dice ahora. No se puede ir del FMI que pagábamos tasas más baratas y pedirle a Chávez plata pagando tasas más caras. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo en cuál es nuestro pensamiento, en cuál es nuestra idea y qué país queremos realmente, qué modelo de país queremos realmente y nos ubicamos dentro de un contexto partidario que cuando nos va bien, nos va bien y cuando nos va mal nos vamos preparando para la próxima. A los argentinos nos va a ir siempre muy mal. Hasta la próxima.